Fíjense que en ese momento mi compañía Mónica Noguera tiene una información súper ultra complicada porque... Sobre Toño Mauri, amiga. Toño Mauri, fíjense, nos estamos enterando que recibió doble trasplante de pulmón. Está en estado delicado. Ya habíamos mencionado anteriormente que llevaba aproximadamente, qué será, tres, cuatro meses en el hospital en Miami. Habíamos tenido también argumentos y testimonios de su hijo. Y bueno, pues Toño, le deseamos en verdad que se mejore y que salga de esta... Híjole, estamos en shock en verdad porque si alguien lo conoce, se da cuenta del maravilloso ser humano que es Toño, en verdad. No, y además joven, tipazo, trabajador, buen amigo, deportista. Entonces, méndigo COVID este. Y finalmente, por ejemplo, Toño Mauri no es una cifra del COVID, sino de las consecuencias de la COVID. Así es. O sea, estas operaciones de doble trasplante de pulmones es por los daños que le hizo el virus a sus pulmones. Vaya un abrazo a Carla Alemán, a su esposa, a sus hijos y a toda la familia Mauri. Un fuerte abrazo. El día de mañana les daremos todos los detalles acerca de Toño Mauri, que el día de ayer recibió doble trasplante de pulmón después de haber estado cinco meses en el hospital, entre la vida y la muerte. Mañana todos los detalles. A Toño le deseamos todo lo mejor, todo nuestro cariño, todo nuestro amor y por supuesto también a toda la familia Gus. Por supuesto, a toda la familia Mauri, nuestro cariño. Dios quiera que Toño haya salido bien de esta importante intervención. Mañana yo a las 10 de la mañana los espero en YouTube, en Gustavo Adolfo Infante en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Salud. 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 Salud.